La conocimos como modelo de pasarela en 1989, cuando desfilaba para firmas tan importantes como Giorgio Armani. Pero su fama le vino en la prensa del corazón, donde apareció por su relación con el empresario Fernando Fernández Tapias. A finales de los 90, Mar mantuvo un corto pero intenso y mediático noviazgo con Cayetano Martínez de Irujo. Pero sin duda su relación más conocida ha sido con Javier Merino, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2001. De la pareja nacieron sus cuatro hijos, Mauro, Beltrán, Bruno y Darío. Ellos junto a su otro hijo Carlo son su pilar fundamental en la vida. Ibiza es para la modelo su refugio, un lugar paradisíaco en el que desconectar de la gran ciudad. Su amor por la moda la ha llevado a ser diseñadora de su propia colección de bolsos, de los que ella es el mejor escaparate. Mar también ha probado suerte en la gran pantalla, con algunas películas como Los Años Desnudos de 2008. Su separación de Javier Merino la ha vuelto a colocar en los últimos meses en el punto de mira de la prensa del corazón. A sus 47 años, Mar Flores está estupenda, siempre a la moda y con un físico envidiable. Por ella parece que no ha pasado el tiempo. ¡Felicidades Mar! Música Gracias.